saludo bienvenido a succulent avenue hoy voy a estar compartiendo un truquito para eliminar las plagas de las tilancias es raro que las tilancias le den plagas pero puede que sufran tal vez de algunos pulgones ácaros no sé si le de cochiz ni ya fíjense nunca nunca lo he visto pero a veces si le dan unos pequeños insectos negros entonces le voy a dar la clave no se necesita gastar o invertir ningún dinero solamente necesitamos la manguera y la vamos a poner a modo de jet en este caso está en modo de fan lo que queremos es que el agua salga a presión salga lo más duro posible verdad sin lastimar las tilancias entonces empezamos a lavar a presión esto no sirve solamente las financias sirven en otras plantas también así que lavamos lo más posible lo más cerca posible de la planta de la tilancias y esto va a lavar la mayoría de las plagas se van a ir entonces este proceso lo podemos repetir varias veces si tenemos un problema serio de de plaga pero créanme que la mayoría se van a ir si vemos estas tilancias no tienen ningún tipo de plaga yo nunca he utilizado ni aceite de neem ni alcohol para tratar problemas de plaga en las tilancias prácticamente si veo algún insecto pues este es mi método este es mi truquito así que si quieren saber más de cuidado de las tilancias en la descripción pueden leer nuestra guía de cuidado de las tilancias plantas aéreas o también que la verde el aire como se le conoce